Alcaldía Bolivariana de Colón, en articulación con la empresa Tío Pollo, continúa efectuando jornadas de expendio de plumíferos comestibles. La actividad fue realizada en el sector bancada de limones y el abanico de la parroquia al Moralito, municipio Colón, a precios accesibles. Está más cerca de las personas para poder adquirir el pollo, ya que casi no se consigue. ¿Y el costo? Bueno, el costo está bien. De verdad que indiscutiblemente, muy aparte de lo que digan los demás, está bien, porque los precios están subiendo y tienen que ser cosas que vayan subiendo palatinamente. No podemos decir que vamos a aspirar a que nos vendan un pollo más económico, sabiendo que nos lo están trayendo aquí. Aproximadamente 1.500 kilogramos de pollo fueron expendidos para los habitantes de ambos sectores, beneficiando al menos 150 familias asentadas en el sector bancada de limones. Me parece una jornada bien, porque es una ayuda que le da al pueblo. Me deseó bien, que nos toman en cuenta en todo, porque ahorita para comprar un pollo 700, 800 bolívares. Es excelente porque está ayudando a la comunidad para poder tener el alimento. Está muy bueno, gracias a la alcaldesa. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Nericar Carrillo.